Ahora, Francisco, ¿no crees que volviendo al tema de América Tigres, el América, más allá de probar si está para ganar este torneo, ¿no también se está probando para saber si puede ser un equipo de época? Porque tus estadísticas son muy interesantes, pero hay que observar que el América es el equipo que más puntos ha hecho en los últimos torneos. Totalmente. Ya me está viendo Crozas con cara de Gilguero. No, no lo soy, Crozas, no lo soy, ni me he convertido. Ahí están los números, nada más. Te invitan un día a Coapa, te invitan un día a Coapa y ya, ya. No se debe llegar solo. Qué cosa, te enseñan los títulos y ya te enamoras al primer beso, eres como yo. Te enamoras al primer beso.